Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villains 20. Bienvenidos a Villains TV, mi nombre es Warner y hoy les vamos a presentar el origen de Vayne, una parte vital para entender mejor el evento de la caída del murciélago, pero antes de comenzar, los invitamos a que conozcan nuestro nuevo canal, donde les contaremos sobre escritores, dibujantes, arcos narrativos, editoriales y muchas otras cosas del mundo del cómic en Hablemos de cómics. Les dejamos la liga en la descripción. Ahora sí, comencemos. Peñadura Es quizá el lugar menos esperado para comenzar cualquier historia, pero para este recién nacido, condenado por los crímenes de su padre, este es el lugar donde su camino comienza. Aquí, su madre y él han sido condenados a vivir, ya que aquí las leyes medievales siguen rigiendo. Y durante 6 años, este pequeño ha aprendido lo que es este lugar, y al no conocer nada más, pues la crueldad para él es la normalidad. Y aunque está con su madre como guardiana, la verdad es que ella es débil. Con su madre muerta, el niño es llevado con todos los reclusos donde fácilmente podría ser atacado. Pero pareciera que dentro de todo lo malo, la suerte la acompaña, pues un recluso llamado Trog decide ayudarle. Aunque el costo de esta ayuda es caro, ya que en pleno forcejeo entre Trog y su acosador, ambos lo empujan al vacío. El niño alucina, y se imagina hablando con una versión suya de adulto, quien le dice que para sobrevivir, deberá enfrentar al miedo mismo. 30 días después, el niño despierta del coma en el que estuvo tras su caída. En la enfermería, solo están él y Zombie, con quien ha convivido desde bebé. Pero algo ha cambiado. El niño murió, y esta es una nueva versión de sí. Tras su recuperación, nuevamente es llevado a la zona común de la prisión, donde en un acto premeditado, mata a Puerco, aquel recluso del que lo defendió Trog. Horas después, el rastro de sangre guía a los guaridas a la celda del chico, y tras lo hecho, uno de los guardianes lo llama Bane. El encargado de la prisión, determina que este niño es peligroso, así que lo confina al hoyo, un lugar donde prácticamente fue olvidado, y un lugar donde por 10 años aprendió a sobrevivir y a sobreponerse al miedo representado por un murciélago. Tras una larga espera, Bane es liberado, pero no como recompensa, sino como un intento de elección para los demás. Pero con lo que el encargado de la prisión no cuenta, es que Bane se ha convertido en una leyenda viviente, y que cualquiera de esta prisión haría lo que fuera por él. Entre ellos, un convicto americano recién llegado llamado Baird, con quien Bane se ha convertido Bane fraterniza, y quien enseña a leer, tal vez lo más poderoso que Bane ha conocido hasta ahora, pues mientras otros tienen en sus celdas drogas, armas y demás, Bane aprende que el verdadero poder está en el conocimiento. Pero hay algo que Baird le ha dicho a Bane, que lo ha intrigado, una historia, sobre el hombre que manda en Ciudad Gótica, un tal Batman. Pero antes de llegar allá, lo primero es que debe sobrevivir a Peñadura, donde el encargado lo ve como una amenaza, así que decide usarlo como parte de un experimento donde están probando un suero llamado Veneno, que busca estimular a los sujetos para potencializar sus habilidades. Con lo que el encargado de la prisión no cuenta tampoco, es que Bane ya tiene un plan, donde Zombie, aquel vigía de su infancia, será clave para lograr su acto mágico más grande. Tras varios experimentos con el veneno, Bane es el sujeto con el que más se ha avanzado, pero al parecer algo ha salido mal y Bane ha muerto. Por ello es tirado al mar como alimento para los tiburones, pero esto es solo un engaño. Bane ha fingido su muerte y está listo para su venganza. Tras pelear con tiburones, Bane regresa a la isla y toma de rehén al encargado, logrando su objetivo, salir de la isla junto con sus secuaces rumbo a Gótica. Ya en Gótica, Bane se ha mejorado a sí mismo y anda tras Batman, lo vigila de cerca y descubre que este tiene un código, no matar, lo cual hace esto más interesante, pues si Batman cae, Gótica será suya. Así que en medio de una persecución en la que Batman está, Bane decide mostrarse ante él, solo para decirle que un día conocerá su nombre y rogará piedad. Como vieron, esta es la historia que introduce a Bane en el universo de Batman, y créanme que es un clásico ya que nadie vio venir la importancia de Bane en el futuro inmediato de Batman. Posteriormente, cubriremos el arco polémico del escritor Tom King en el River de DC, donde Bane tendrá una gran participación y donde veremos un paralelismo entre ambos personajes. Recuerda que si te gustó esta historia, puedes conseguirla con nosotros en nuestra tienda en línea, www.billionscomics.com o www.billionscomics.shop, donde tenemos esta y otras grandes historias sobre superhéroes que estás buscando. A mí me encuentras en Twitter como arroba drmonos1906 o arroba billionscomics, en Facebook como diagonal billionscomics.com y en Instagram como billionscomics México. Nos vemos en otro videoblog de Billions TV y recuerda que con nosotros, esta es un click de tener tus cómics. Chao.